Pueden un espacio para Carlos, por favor. Y vienen con nosotros un espacio para Carlos. Y la gente que nos saluda, Carlos, ahí está Carlos apareciéndose. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto de estar acá con nosotros, Carlos, a la cima de la música un poquito. ¿Qué tal Carlos? ¿El Carlos fuerte por ahí también? Sí, no, primero agradecer por esta invitación. La verdad, contento de estar en este evento tan importante. Sobre todo estar en este evento que es parte del Callao. Perfecto, perfecto Carlos. Y también es un evento que también está dirigido a los niños, a los menores. Es importante porque ya de niños hay que ir incultándole un poco lo que es el gusto del fútbol. Hay niños que tienen talento y donde podemos encontrar futuro valor. En los deportes nacionales también por ahí, ¿no? Sí, la verdad es que el deporte es saludable. Escucharle a los niños de deporte, que vaya la mano al estudio. La verdad es que me da gusto que estén haciendo todos estos eventos para bien a las niñas, ¿no? Perfecto Carlos, perfecto Carlos. Estamos acá justo en medio de un partido de Fútbol Net. Y bueno, le contamos a la gente, como bien le hemos venido diciendo, entre pocos momentos la gente podrá tomarse fotos con Carlos. Y también estarás firmando la camiseta rosada, la de la temporada 2012. Que llega gracias a la Triathlon Sport, que está por ahí, la tiene Angelo. La camiseta rosada, la temporada 2012 que acá está, la mostramos. Ahí Carlos muestra la camiseta del Sport Boys del equipo de sus amores. Carlos, el Sport Boys, no hay como el Sport Boys, sobre todo para mí. Sí, la verdad es que tuve la oportunidad de jugar en el Sport Boys de todas partes de mi vida. Como dice de los infantiles, juveniles y después lo he hecho a nivel profesional toda mi vida. He representado al Boys, ¿no? La verdad es que contento, contento de estar acá y haber vestido la camiseta del Boys en todas partes de mi vida. Ok, Carlos, muchas gracias también a ti por estar acá, ya saben la gente que quiere llevarse esa camiseta, la oportunidad de llevarse esa camiseta autografiada por Carlos Cuquín Flores. No se mueva, quédese, ¿la va a firmar? ¿la va a firmar una vez? Perfecto, ok, la va a firmar. Carlos, por favor, a ver las fotos, el video por ahí. Ya saben, Carlos, ahí con la camiseta temporada 2012 de Club Chalaco, el Club Rosado, ¿no es cierto? Porque estamos en Bellavista, porque estamos en El Callao y porque estamos con Carlos Cuquín Flores. Gracias, Carlos. A ver, Maestro, vamos. Perfecto, perfecto, ahí hay un punto que hay que aclarar. No solamente participan los niños para poder ganar la camiseta, sino todos, todos los que están inscritos en el módulo de hoy es por... Están participando para poder ganar la camiseta autografiada por Carlos Cuquín Flores. Ahí están los niños saludando a la cámara y Carlos por allá con la firma de autógrafos. A ver, niños, hagamos algo rápido, ok, porque me cuentan que todavía hay niños por participar. Vamos hasta el punto número 5, ok, a ver si me llamo. Cuidado ahora, pon acá tu nombre. Christopher. Perfecto, Christopher fue la música de los guachiturros. Vamos hasta el punto número 5, que chicos, me da la pregunta Christopher. ¿Cierto? A ver, todos nos ponen acá, ayúdame, por favor. Gracias. Vamos a comenzar el partido, chicos. Los brazos, tres. Cierra, cuida. Yo me volteo. Hay un punto para Christopher. Uno Christopher. Quiero Miguel, ok. Vamos a los cinco. Algo rápido, no más Mija. A ver, concentrase. 3, 2, 1... A Cuba. Mucha energía. Mucha energía para Miguel para Cuba. No vale la mano. Perfecto Miguel, no vale la mano. 3 a 0, el partido 3 a 0, se está resolviendo con cierta facilidad, chicos, a ver, 3, 2, 1, vamos a jugar. La venía con su guarda, mi querido Mínico. Sigue, 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 todavía no puedes. Hasta que vean la 3. La venía con su guarda por allá, 3, 2, 1, vamos a jugar. La venía con su guarda por allá, 3 a 2 a favor de Christopher, 3 a 2, ¿cierto? 3 a 2, se saca Christopher, igual que sea Navarra, Miguel, salió afuera, igual que sea Navarra, Miguel. Perfecto, un punto Christopher, ok, un punto de los 5 y ganas. 1 y ganas, vamos Miguel, concentración que tiene, vamos a ir, 3, 2, 1, vamos a jugar. ¡Buenos Music! ¡Buenos Music! Perfecto, ok, eso no por acá. Dice, así que acá la pelota, tenemos a ver a los autistas que por acá. ¡Buenos Music! ¡Buenos Music! ¡Buenos Music! Y ahí Paolo, esa pelota que no pasó, Paolo, perfecto, esa pelota que no pasó. Vamos Gizar, 3, 2, 1, jugamos Y esa pelota que se da afuera Perfecto, cuidado con el micro Un poco más tu dedito con el micrófono Ya sabe el partido, vamos Y esa pelota afuera, que se fue para arriba Nuestro querido amigo Gizar Esa pelota que se fue por arriba Fue para Gizar, Gizar dando el partido No podía haber agarrado la mano Si entró la pelota de Gizar Vamos por acá a ver por favor la gente de Steam Ball Gracias Gizar Pablo Gizar, gracias por participar Y ahora sí hacemos la sesión Hay una canción importante para cada la gente Bien, por favor, bajen un poco el volumen Ahora, bueno, tenemos Como Mino dijo Luis Tenemos a un gran, gran, gran jugador Bueno, un jugador emblemático Del Sport Boys, del Callao Que es Carlos Kukiflores Un fuerte aplauso Kukiflores Bueno, ahora Kukiflores Va, bueno Hay una persona que dice que lo va a retar a Kukiflores En el fútbol net Bueno, va a ser una Bueno, una persona mayor Y después también va a ser un niño ¿Sí? A ver, por favor, primero que pase el señor ¿Sí? Por favor, le falsilitamos a Carlos un Un chaleco Por favor Un chaleco, le falsitamos A Carlos Pero eso sí Nadie, por favor ¿Me puedo bajar la música? Muchas gracias Bien, este Por favor, nadie se vaya Porque todas las personas Que han colocado Va a tener un retador ¿Sí? ¿Cuál es su nombre, por favor? Miguel Miguel ¿Miguel? ¿Chalaco? Claro Así es, al revés Perleño Perleño, está al revés ¿Sí? Bien, Perleño ¿Cómo es hoy? ¿Todos son de hoy? Sí ¿Cómo es la hora de hoy? Sí ¿Cómo es la hora de hoy? ¿No sabe la hora de hoy? Arriba de Alianza Arriba de Alianza Ay, ay, ay Bueno, a ver, por favor Vamos a comenzar el reto ¿Dónde está? La pelota Delgado Ah, ya A ver, ¿dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? A ver, la pelotita A pasarle la pelota A todos A todos A todos Bien, solamente A ver, señor ¿Ustedes saben de esa canción o no? ¿Sí? A ver, la persona A ver, que continúe la canción Le va a dar un premio ¿Sí? A ver, usted señora Nada, perfecto A ver Bueno, entonces Comenzamos Para eso Vamos a decir una regla Tiempo Punto Cinco Listo Va Muy bien Ahí está Carlos Muy allá el punto Para el gran Miguel del Perú A ver Ahí está Carlos No, no, no Punto para Carlos Uno a uno Uno a uno ¿Sí? A ver Luis Sosténme la camiseta Ahí está La redondita Ahí está Fuera Gracias Gracias a la tienda Tierra Club del Toro Donde ustedes pueden encontrar Todo lo mejor del deporte Nos está observando Una camiseta La camiseta Uy Ahí está Carlos Mirándola Listo Ay Ahí 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 afuera Tres a dos Amiglito Díselo ahí amiglito Uy Al Toro Que hacen inscritos En el bolo De la revista de espor Tener la oportunidad De participar De ganar La camiseta De ganar Y también la camiseta De la selección peruana Del arquero De la seseta Del Sport Boys temporada 2012 Gracias a Triathlon Sport Donde podemos encontrar Las mejores marcas Del deporte ¿Ya? A ver Toma el lector Toma el lector Toma el lector ¿No la foto? ¿Sí? Cristian Boa Ruto Está ganado La foto Está ganado Está ganado La foto Y se fue para allá 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 2 a 2 de partido empatado 3 a 2 de sueldo Sigamos Jugar Otro gol En vuestro Irrutí Esa ganado El salió El salió Tanto Y ya está ganado Tres a dos de partido Aprovecha para ganarse las zapatillas Por acá también Perfecto Sigamos 1 Fuera 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 Y estamos a un punto De la ventana Un punto más Un punto más El suelo a jugar Esa frota no pasó Gracias 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 Vamos a Facebook Y escribimos OnlySport OnlySport Siga por revista Describimos OnlySport Poderán ver todas las fotos Del día de hoy Las fotos del evento También van a encontrar Pasar Así Adiós Siga por revista Teraeles Con la voz Gracias.